Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó? Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó? Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte? Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó? Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó? Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó? Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte? Dime, ¿cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó?